Continuamos con las noticias porque la Universidad Autónoma de Occidente y la Universidad del Rosario lanzaron una convocatoria que tiene como objetivo financiar proyectos que contribuyan a la solución de los diversos desafíos que enfrenta la sociedad. Con la convocatoria STEAM realizada por estas dos instituciones se unen esfuerzos para multiplicar los beneficios a estudiantes, docentes, investigadores y empresarios de Cali y Bogotá. Tiene que ver con el desarrollo en el campo investigativo que trata de encontrar dónde están las necesidades de las regiones para a través de proyectos de investigación entrar a solucionar esas necesidades concretas en relación con las necesidades sociales de región y por supuesto con el aporte directo también del sector empresarial. Así la unión de universidad-empresa va a ser una absoluta realidad. Son 50 millones de pesos que se entregarán a cada uno de los cuatro proyectos que propongan soluciones tecnológicas a problemáticas del entorno empresarial, industrial y social. Unir los talentos, las capacidades de las dos instituciones en docencia, investigación y extensión, te insisto, para construir nuestro país. Se espera que con estos proyectos de investigación e innovación se contribuya al desarrollo de la región.